Hace firme un odio y espira Espera ahora soy un spartan Oye, me dijo Estoy a atacar, victor, victor, victor victor, victor Niño, niño No, dos viejos A ver ¿Ya incluyeron su audio? ¿Ya incluyeron su audio? ¿Ya incluyeron su audio? Es casi la belleza de tu familia ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Fuck cayó! ¡Hay que ayudarlo! ¡Ya saqué, amor! ¡Estoy de vuelta! ¡Gracias! ¡Te ganaron los caballeros! ¡Te ganaron los caballeros! ¡Prometeos! ¡Aguas! ¡Hijo esto, chico! ¡Me mueve! ¡Me mueve! ¡Me mueve! ¡Me mueve! ¡Me están atacando! ¡Qué metió! ¡ viel ganado mi weapons! ¡Ahhh! ¡Si! ¡No! ¡Oben! ¡No! no más no de e ¡Vivete! ¡Me quité el blindaje! ¡Mátenlo! ¡Alter, ya me estoy muriendo! ¡Ahí va! ¡Chis! 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 ¡Aaah! 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 ¡No te preocupes! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Vámonos! ¡No sé! ¡¿Qué necesitas ayudar?! Na, no soy... ¡Esportsgue为 nadie! ¡Ay, ¡no me voy a esconder! ¡Ay! ¡Aaah! 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 ¡Ah tawhoa-かame! Me lo has escribido la mano a mi, tonto. No, el techo me murió. Estaba tirando y me la roja la ventana a ganar a mi. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. No, ya puedo pegarme. No, ya puedo pegarme. No, ya puedo pegarme. No, ya puedo pegarme. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Ya, ya, va. ¡No te pones de este muero! ¡No te pones de este muero! ¡No te pones de este muero! ¡Oigan! ¡Me alcanzaron! ¡Rigabtón! ¡No te pones de este muero! ¡Ay, güey! ¡Me duele mi abdomen! ¡Ya ni voy a hacer ejercicio! ¡Ya hice mucho! ¡DEMONIOS GUM! ¡Eres realmente un genio! ¡No mames! ¡No mames! ¡No me faltaste! ¡Qué chismoso! ¡No manches! ¿Cómo conseguiste esa arma? ¡No manches! ¡No te metiste! ¡Ay no manches! ¡¿Esto usted?! ¡Es que justo me dijo invierno! Vamos a cantar aquí a ver si yerma ¡No permiso! ¡No, bro! ¡Yo lo tengo! Tienes ese cañón ¡Ya morí! ¡APARAVAMO! ¡Guau! ¡DK KEMPE! ¡MAJA TIRADIISI data! ¡¡BAJA TIRADIISI! Me caí, güey. ¡Me están dando! ¡Puede, mami! ¡Puede, mami! ¡Puede, mami! ¡Ugh! 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 ¡Mi armadura está mal! ¡No veo prometeos por aquí! ¡Ayúdame! ¡Madre! ¡Yo de aquí no salgo! ¡No me entro, señor! ¡No! ¡Sistemas apagados! ¡Me la pillizca! ¡Júrate! ¡Júrate! Y luego, luego voy a salvarme! ¡Pobre cosita fea! ¡Es una tanaka, bro! ¡Esta es la tanaka! ¡Ya ha revido, querida! ¡Geralmente uno está abajo de ti! ¡Esta es la tanaka! ¡Revívela! 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 ¡No! ¡No tengo arma! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Me faltó! ¡No! ¡Me faltó un segundo! ¡Pero el segundo! ¡Pero el segundo! ¡Pero el segundo! ¡Pero el segundo! ¡Que yo lo... ¡Ja! ¡No, manche! ¡Sistemas apagados! ¡Recargando hype! ¡Revíme! ¡Revíme! ¡Apúrale antes de que te... ¡Mate! ¡Apúrale antes de que te descubres! ¡Si te puede estar de mi escondite, que descubres! ¡Yo! ¡Voy a morir otra vez! ¡Aún quedan enemigos en la zona! ¡Ale afuera el punto del paso! ¡El personaje enviado se mueve! ¡El pellizco! No, no, no.